¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal de Batallas Narradas. En la descripción chicos traiéndoles a ustedes otra batalla en formato triple y déjenme decirles que esta es una batalla muy especial porque es una batalla contra un suscriptor del canal, el cual se llama Fabian y que contactó conmigo a través de mi fanpage de Facebook en el cual les dejaré aquí abajito para que ustedes igual pasen a visitar y si quieren pues tratarme de una batalla y pues acordamos tener una batalla en ese momento, el cual pues me quedó de otra que armar un equipo completamente random y así express y ver que tal le iba, claro, hablando de random y express me refiero a que fue un equipo que armé al momento pero que cumplía las expectativas de un equipo así que meramente defensivo, que se pueda defender en las batallas entonces él trae en su equipo, por cierto un equipo muy muy bueno, trae un Greninja que obviamente tiene mucho tipo trae a Malamar con Contrary, también trae a su Pidgeot que en este caso viene siendo el Mega del equipo trae a un Mandibus que son Wals muy buenos en los Mandibus trae un Drapion y por último trae un Heracruz que es un Poké que a mí me gusta mucho usar en forma de Mega por mi parte yo traigo a mi equipo a Bevilong que es mi Scarlet, no me equivoco me llamo Scarlet trae igual a Leviathan que es el Electros, trae igual a Wonder Woman que es mi Mishao vienen del equipo acompañándonos también, Flyla mi Staraptor, volcaron al famoso Pyren con Quiverdance y por último viene del equipo mi poderoso Otsakya que significa Maya Médico o Doctor y es un Poké que quería usar en forma de Mega, es la primera vez que quiero usar el Mega Audino y quería ver qué tal se desempeñaba, le puse ahí un par de movimientos que servían para beneficiar al equipo y perjudicar al contrario, pero van a ver en transcurso de la batalla qué tal se va a desempeñar este Audino entonces sin más que decir, vamos a ver esta batalla contra Fabian a ver qué tal nos va y bien chicos, esta es una batalla contra Fabian que nos está retando en un combate triple y voy a comenzar con Scarlet, Leviathan y Wonder Woman en lo que él va a comenzar con su Gran Ninja, su Malamar y su Pidgeot chicos y como pueden ver los tres Pokés que saca son Shinies y bueno chicos, primer turno mi rival sin pensarlo dos veces va a mega evolucionar a su Pidgeot, a Mega Pidgeot y la verdad es que Mega Pidgeot es de mis Pokés favoritos y al inicio cometo un error sumamente importante por un error de dedo, por un Miss Click, le doy Fake Out al Malamar era para el Gran Ninja porque algo me decía que iba a ser Skull Tatami hace tiempo que los veo así en batallas triples y yo había ido por un Rage Powder con la intención de traer los ataques de ese Pidgeot y rematarlo con un Thunder Punch que probablemente le hubiera hecho un buen daño como pueden ver, ese error me va a costar mucho porque ese Gran Ninja de verdad que fue por Skull Tatami recibo el Hurricane hacia mi Babilon por el obviamente al Rage Powder y sobrevive con su Focus Ash pero al mismo tiempo le causa confusión y vemos que ahora estoy en un gran aprieto ya que a pesar de que se flinchó ese Malamar el Thunder Punch no le va a poder pegar a ese Pidgeot por el Skull Tatami y en el siguiente turno mi rival va por Protect, una muy buena jugada el cual va a costarme porque Scarlet se golpea a sí misma, había ido por un Bug Boss y de esa manera se va mi pobre Babilon sin haber hecho realmente nada entonces de aquí mi Pokémon Electro va a recibir un Skull, ah no fue Wonder Woman va a recibir un Skull muy muy fuerte de ese Gran Ninja que afortunadamente no nos quema y de un U-Turn le voy a dar fin a ese Malamar que puede haberme causado problemas esperaba que fuera a ser Super Power para bustearse porque es lo que suelen hacer pero el error ese del Fake Out pues evitó que lo hiciera entonces estoy en una muy mala posición así que decido sacar de una vez a mi Autino para que pueda ayudarme con el truco que le tenía por ahí pero antes quería ver si podía hacer algo de daño entonces meto a Wonder Woman de nada en cuenta de la batalla y dejo a mis Pokés, ahí dejo a Electros a pesar de que él va a meter a su Giracross y yo aquí decido Mega Evolucionar a Mega Audino vean que bonito se ve, me encanta Mega Audino, me encanta su diseño a pesar de que era la primera vez que lo estaba ahí usando entonces voy por un Fake Out, ya hizo Protect, sé que no puede hacerlo de nuevo así que de esa manera puedo hacerle un grande daño a ese Pidgeot y ese granilla fue un Ice Beam chicos que realmente no esperaba que me eliminara porque soy defensivo, digo soy Assault Best en este caso y cambia del Poké lo cual es una muy buena jugada, una jugada muy inteligente basándose en la velocidad de mi Electros y de esa manera pues recibe el daño lo que es el Giracross yo voy a un Dazzling Glimm que le va a hacer una buena cantidad de daño a ambos Pokés no tanta porque Mega Audino tiene EBS en ataque especial y me lanzó un Ice Beam que deja completamente de lado a mi pobre Audino y yo dije oh rayos esto no puede ser cierto va por un Hurricane que le va a dar fin a Wonder Woman así que de esa manera yo ya estoy en una muy mala posición que quizá comenzó desde el Fake Out que hice al inicio vemos que recibe un Close Combat por parte de mi Electros de ese Giracross que no lo va a poder resistir chicos era imposible que lo resistiera, se va de la batalla y de esa manera activa su Moxie y dije bueno creo que ya estoy un grave aprieto porque Saudino sigue congelado en el siguiente turno lo cual es una pasada ahora si que es mala hack para la batalla entonces meto a Flyla a la batalla y meto a mi Volcarona afortunadamente mi Flyla tiene Intimidación lo cual va a bajar ese aumento que ya tenía ese Giracross con su Moxie y aquí predije este Protect algo me decía que iba a ser Protect por temor a que fuera quizá Choice Scarf mi Staraptor pero no lo es así que me sale bien la jugada porque ese Greninja por Scald y yo voy por un Brave Bird hacia ese Giracross y decidí no atacar a Pichos prediciendo ese Protect y de esa manera le doy fin a Giracross sin ningún problema y ese Greninja a pesar de que me lanzó un buen de daño con ese Scald yo puedo sorprenderlo ahí con un Giga Drain y de esa manera deshacerme de Greninja pues a pesar de que no se está vamos, es de mi Volcarona que es Modes Full EBS en ataque especial entonces es imposible que lo resista de esa manera puedo darle fin a ese Greninja y ahora solamente mantenerme con el Pichot pero mi Audino sigue completamente congelado ahí mi Audino iba a hacer la jugada con un movimiento que le tenía yo puesto pero siguió congelado hasta el tercer turno entonces decía vamos Audino no puede seguir así él mete a su Drapio, mete a su Mandibus y de un Hurricane ahora sí es imposible que lo resista mi pobre Pyren se va de la batalla con un Hurricane y yo la verdad es que estaba en una posición muy muy mala decidí ir por Bravebeard esta vez sí hacia el Pichot para darle fin de una vez por todas y quitarme la amenaza que toda la batalla me estuvo causando problemas y pues esperaba que mi Audino se levantara en el siguiente turno para por lo menos hacer de las suyas con el movimiento que le tenía puesto recibo un Poison Jump recibo un Toxic de ese Mandibus hacia mi pobre Staraptor y cuando creía que Audino iba a por fin relucir se queda más frío que las nalgas de un pingüino y se congela por un cuarto, cuarto turno compañeros lo cual es una pasada pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? voy por un Bravebeard esta vez decido hacerle el Bravebeard a lo que es ese Drapion para ver si lo puedo deshacer de él a un golpe crítico no es suficiente para eliminarlo y baja un poco más de la mitad lo cual activa su Citrus Berry y estamos en la batalla 2 contra 2 ese Drapion va por un Cross Potion y adivinen que compañeros recibe muy bien va por un Bravebeard dije ya fue mi pobre Audino ya le llevó la fregada pero milagrosamente sobrevive con 3 de HP y cuando creía que esta vez iba a levantarse para hacer las cosas se queda otra vez más frío que las nalgas de un pingüino y otra vez se congela por un quinto turno un quinto turno compañeros y de esa manera mi Audino no está haciendo nada en la batalla me está dejando en una posición muy desamparada y de esa manera pues yo ya sé que es un GG para mí porque realmente no puedo hacer ya nada a estos Pokés sobre todo a ese Mandibus que es un defensivo físico así que decide por un Bravebeard prediciendo el Protect de ese Drapion el cual no lo hace va por Cross Potion de esa manera le dan fin al pobre Audino y yo pues la verdad es que me decepciono bastante porque vamos o sea se congeló 5 turnos es una pasada y de un full play le van a dar fin a mi Starator le van a dar la victoria a Fabián y de esa manera pues me terminan derrotando muy bien jugado Fabián GG buen juego bro y bien chicos espero que hayan disfrutado la batalla de esta ocasión fue una batalla sumamente desesperante para mí quizá muchas hagas por parte de mi compañero Fabián pero eso son cosas que pasan en la batalla entonces la victoria es muy bien merecida me decepciono mucho mi Audino que se haya congelado 5 turnos pero que le vamos a hacer entonces de verdad que bien jugado Fabián espero pronto tener una revancha contigo y sin más que decir chicos me despido soy Maos y nos estamos viendo hasta la próxima no olviden suscribirse al canal checar los videos anteriores y dejar sus comentarios chicos saludos no olviden suscribirse al canal